Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les voy a encontrar un nuevo video Y en esta ocasión gente, como lo dice en el título, les traigo un nuevo accesorio gratis, un nuevo promo, un promo code Un nuevo accesorio para que ustedes lo canjeen, la verdad es que este accesorio está super épico Y pues lo pueden notar en mi voz, lo pueden notar en lo emocionado que estoy La verdad es que ya tenía muchísimo tiempo deseando un accesorio nuevo gente La verdad es que es una tremenda locura con esto y pues ya hasta quiero llorar gente, ya hasta quiero llorar con este accesorio Nuevo, la verdad es que les va a fascinar gente y pues se los traigo para que todos ahorita lo canjeen Obviamente este accesorio es completamente gratis y es muy exclusivo O sea, así como lo escuchan gente, muy exclusivo, se los vengo trayendo Y pues suscríbanse al canal porque ya saben que cada vez que salen nuevos accesorios se los estamos trayendo Así que pues es una forma en la cual tú te mantienes actualizado y pendiente de todas las cosas nuevas que Roblox regala Porque ya saben que hay accesorios que solamente están disponibles por tiempo limitado Así que corre ahorita mismo a canjearlos porque no sabes si más en rato se vayan a poder canjear Y por eso debes entrar y canjearlo ya, así que que esperas gente Les enseñaré como canjearlo y pues ya saben, regálenme todo su like Deja tu like en este video si quieres que Roblox empiece a regalar un montón de accesorios gratis Y si dejas muchos likes Roblox va a ver el video y va a decir Ah pues vamos a hacerle caso a la comunidad, así que deja tu like en este video Y pues vamos a comenzar con esto chicos Para canjear el accesorio ya saben en la descripción y en los comentarios Les voy a estar dejando el link del sitio que se llama Gaming Tech Ahí en la descripción y en los comentarios les voy a decir el promo code aquí Ustedes se meten y los va a mandar directamente a esta página donde les habla Sobre todo lo que debes saber de los promo codes, como empezaron en Roblox Su historia, todo la verdad Y aquí en este botón rojo le das click y te va a mandar directamente el artículo Donde, ojo, aquí van a hacer, hagan los pasos tal y como les digo O sea, ya que le den al botón rojo, bajan, 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 bajan Y donde está este accesorio, si, así como lo escuchan, donde está este accesorio Y le dan click y chicos, como pueden ver, aquí está el accesorio nuevo Pueden ver de que es completamente gratis y no compas, obviamente Robux Y aquí dice que es un promo Lo que pasa es que creo que se equivocaron y ahorita se puede canjear así y no con código Pero por mientras, la verdad es que es la misma, pueden canjearlo así O sea, es un promo, dice que es un promo Que lo puedes canjear hasta el 8 de julio O sea, son bien poquitos días Y la verdad es que, que esperan para irlos a canjear En la descripción se lo voy a dejar chicos Es un accesorio que todavía, como se puede decir, que está filtrado Y es completamente nuevo Así que pues nada chicos, ya saben En la descripción gente, se los voy a dejar Para que lo vayan a canjear Corren, 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 corren a canjearlo Suscríbanse también al canal Y pues ya tenemos el accesorio La verdad es que vas a parecer Vas a parecer Terminator Es como un accesorio samurai así Está bien perrón y trae oro gente Es lo que más me gustó Se ve bastante exclusivo Se ve de Robux Y pues ya saben chicos En la descripción Y en los comentarios Les voy a dejar un comentario fijado Para que vayan directamente Y lo canjeen La verdad es que está muy bueno Y de paso chicos Si entran a este sitio web Pues ya saben chicos Que pueden buscar Robux Y pues pueden encontrar bastantes artículos Sobre cómo conseguir Robux Cómo hacer devoluciones Ojo, cómo hacer devoluciones en Roblox Y un montón de artículos más Que la verdad yo sé que les van a encantar Y pues nada chicos Ya saben Los quiero mucho Mucho, mucho, mucho Suscríbanse Por favor Se los voy a agradecer bastante Porque pues así No se pierden nada Muchos suscriptores dicen Android Acabo de ver el video que subiste hace dos días Y vi que subiste un accesorio Y ya no lo puedo canjear Si gente Así es Roblox Así es Roblox Hay veces que dicen que se va El accesorio Va a tardar más tiempo Y tarda menos Y así Pues la verdad es que son para los más rápidos Y por eso les digo Por eso es Android Fast Soy el androide más rápido Por eso se los traigo chicos Ya saben Lo más rápido posible Así que Suscríbanse chicos Los quiero mucho Estén pendientes Espero ver muchos likes en este video Con este accesorio Bastante épico Y pues nada chicos Ya saben Link en la descripción Y en los comentarios Recuerden Estar pendiente De todos los videos Porque así De repente Si sale un accesorio Yo les traigo video Así que Activen las notificaciones Yo me despido Bye Y los amo ¡Woohoo!